¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a platicar un poquito acerca de un detalle que sufren los sistemas Naomi, que puede causar que dejen de funcionar, y es algo que he pospuesto y sé que tengo que hacer en los sistemas que poseo, y les recomiendo que hagan lo mismo. Se trata de esta pequeña pieza que puede fallar, que es un supercapacitor, ahorita les platico qué significa eso, se los pongo aquí en un acercamiento, para que se me dé lo que es, pero básicamente esta pieza falla, y tiene un líquido adentro, un electrolito, bueno no es un electrolítico, es un dieléctrico, hasta donde entiendo, que se derrama y puede causar corrosión y destruir pistas de la placa, que están muy cerca del BIOS, y pues deja de funcionar, y hay que reconstruir todo. Antes que nada, bueno, les voy a platicar un poquito de qué es esto, los sistemas Naomi son sistemas que desarrolló SEGA, para sustituir las placas que venían existiendo a YAMA, un estándar que es de la asociación de YAMA, lo presentó en el 98, y el estándar de Naomi es de juegos intercambiables a través de cartuchos y a través de un header-rom, que bueno, ahorita no se lo estoy mostrando, pero también existe la posibilidad, está basada en la arquitectura del SEGA Dreamcast, tiene un CPU SH-4 que corría 200 MHz, un PowerVR, para los gráficos, que es un GPU ya en forma, con un frame buffer, y con sus buenos megabytes de RAM, 8 si no mal recuerdo, 16, 16 creo, y en este viene mejorado, la verdad es que bueno, este video no está como una introducción al Naomi, ni una descripción, solo estoy dando estos datos, porque no los hemos dado en los videos de Arcade, ni en Barcade, no se dieron nunca, porque no hemos tocado en Naomi, eventualmente lo haremos, pero es una gran plataforma, tiene un sintetizador Yamaha, que es capaz de hacer PCM 48 kHz, y además puede hacer síntesis todavía, y utiliza un sistema que se llama JBS, que es lo que se pretendía hacer para cambiar, bueno, lo que se usó para cambiar de YAMA, que fue el estándar que siempre se utilizó, del conector, este, de la placa de la orilla YAMA, se utiliza el JBS, ahorita les voy a mostrar un poquito que es el JBS, voy a mostrárselos con un Naomi 1, que tenemos aquí, y, déjame lo pongo a un lado, este Naomi, bueno, aquí pueden ver, tiene, espero que se vea a cuadro, si no ahorita, este, déjenme el acercamiento, les pongo un poquito más, no se ve, no puse una iluminación adecuada ahí, perdón, pero, aquí, pueden ver que tiene conectores, para poder, una salida, que se llama comúnmente VGA, pero es un D-Sub 15, son 3 hileras de pines, son 15 pines, 5 por hiler, salida RCA de audio, en estéreo, conectores para el boost de los controles, lo que le llama MAPLE, el sistema Dreamcast en general, tiene también, este, una salida MIDI, que nunca he visto, utilizado un RS-422 para comunicación serial, tiene el USB, que es para la comunicación JBS, que ahorita les platico, este, de que se trata un poquito, pero por aquí salen los controles, entran los controles, más bien, acá sale video, audio, y este, un conector que se utilizaba para algunas otras cosas, y en muchos casos hasta tiene fibra óptica para conectar entre placas, aquí están, con estos, se utiliza fibra óptica porque se podían enlazar hasta 16 sistemas en red, ¿no?, para generar mundos más grandes, o para poner juegos en red, y tienen también sus botones de test, los cartuchos, este, este no sé si está zafado, sino ahorita se los muestro, no, está, está atornillado, creo, no, sí está zafado, voy a sacarlo, eh, unos cartuchos, aquí les muestro un poquito de, del interior del, del, del Naomi, dejen, les pongo un poquito de luz, perdón, ahí está un poquito mejor, miren, eh, aquí le cambié el, el BIOS, ¿no?, porque los BIOS sí varían por región, por ahí voy a tener el original, tiene un, este, FPGA, como pueden ver, eh, ahorita vamos a ver la placa un poquito más por dentro, donde les muestro, y aquí está nuestro amigo el supercapacitor, en esta placa, si se fijan, ya está sulfatado, pueden ver, dejen, ahí lo pueden ver, les hago un zoom, pero, vamos a ver si esto se deja, ahí está, ahí pueden ver que ya está sulfatado, ya urge cambiarlo, y esto será el caso en la mayoría de todos los sistemas que se encuentren, ahí afuera, ¿no?, este, y hay que cambiarlo, es el que guarda los, las configuraciones de la placa, y la batería que ven ahí junto, la 2032, es la que guarda las configuraciones del juego, ¿ok?, este, el BIOS lo cambié, porque es el que define la región, y el tipo de, este, de idioma del juego, algunos juegos solo corren con cierto BIOS, específicamente si es un GDRON, es todo un tema, ahorita, este, les voy a criticar más, más de eso, ¿no?, eh, regresando acá, lo podemos ver, entonces, voy a regresar, eh, bueno, aquí pueden ver el cartucho, no se los mostré, eh, pueden ver aquí, las ROMs, están de los dos lados del cartucho, y estos son los conectores, por los cuales está el BUS de todos los datos, los cartuchos, este, si le cambia el cartucho a la placa, se borra toda la configuración del cartucho, se pierde, eh, lo que guarda esa pila 2032, hay que quitar ese capacitor, hay que desarmar este Naomi, el Naomi II que les voy a mostrar, ya está abierto, antes de ir a esa parte, les voy a mostrar cómo conectarían esto a un sistema llama, se utiliza esto, eh, esto en un caso, no es la única opción, existe en este, existe la solución oficial de SEGA, que fue la original, esta es la solución de CAPCOM, ahorita les platico un poquito más de qué es, si se dan cuenta, tiene, eh, aquí varias salidas, eh, digo, estas son las entradas, perdón, estoy, estoy confundido, estas son las entradas del audio para tomar RCA y mandarlo amplificado, Naomi no viene amplificado, el sistema JBS, que es estas entradas, bueno, esta no, esta es de CAPCOM, no viene amplificado, entonces, esta, este convertidor de CAPCOM, el CAPCOM I-O se le llama comúnmente, tiene un amplificador, aquí pueden ver el, este, su controlador de volumen, y lo pueden utilizar en un gabinete llama, aquí está la salida de llama, eso es para lo que sirve un CAPCOM I-O o un SEGA I-O, para convertir de JBS, que es este estándar de un cable VGA, un puerto USB, RCA, y unos conectores Molex para poder, para mandarlo a llama, y esto se puede utilizar para conectar entonces una placa JBS a un, este, un gabinete de llama, todos los controles vienen en dos por USB, y la salida que nos da es por acá, los convertidores de CAPCOM tienen también dos Deep Switches ahí, para el video mandarlo en RGBS, o mandarlo en, este, RGBHB, y también un Switch Test, y para jugar entre dos o cuatro jugadores, y utiliza el conector de CAPCOM para las patadas, bueno, entonces, este, aquí está, como pueden ver el conector de CAPCOM para las patadas, se los muestro acá, que se utiliza para los seis botones, ¿no?, y acá está ya la salida amplificada estéreo si quiere, bien, eso nada más fue como un, un de la área cultural y cómo se conecta, y les voy a mostrar entonces, cómo se desarma un Naomi, y la verdad es muy sencillo, normalmente vienen en estos lugares, acá, tornillos, los tornillos por fortuna son, eh, Philips normales, ¿no?, aquí pueden ver, un desarmador Philips normalito, de, este, típico tornillo, ¿no?, no hay mucho, este, ciencia, se quitan esos cuatro tornillos, se puede retirar el cartucho, aquí se da acceso de inmediato al BIOS, al cambio de batería, y esta Naomi 2, pueden ver que está en mejor estado, el, este, ahorita, pues, tal vez les grabo también cómo se cambia el otro capacitor, que todavía no va a ver, de ese CAPCOM, que es el que ya le urge, ¿no?, aquí pueden ver que este capacitor está en mejor estado, acá voy a, ahí lo pueden ver, ¿no?, eh, un supercapacitor es, es un capacitor especial, que puede retener una carga mayor, es como una pila recargable, más bien, es como la evolución de un capacitor a pila recargable, pero está entre los dos mundos, da mucha más potencia, puede guardar la energía mucho más tiempo, es más caro, es más grande, pero, este, no es una pila recargable, es para pequeños, este, bursts de poder, ¿no?, pequeñas ráfagas de poder, entonces, lo primero que tienen que hacer es, después de quitar el cartucho, tienen que retirar estos seis tornillos que están abajo, no son seis, son ocho tornillos, son Philips también, no hay mucho problema, yo ya los retiré para hacer las cosas más ágiles aquí, se quita la tapa, está simplemente sobrepuesta, no tiene ninguna cosa especial, aquí pueden ver el, el Naomi en todo su esplendor, espero se, se vea a cuadro un poquito más, pueden ver que tiene sus dos ventiladores internos, eh, conectados directo sobre, eh, muy probablemente el GPU y el CPU, pueden ver que hay varios customs de SEGA, aquí les voy a mostrar un poquito de acercamientos, para, para quien esté interesado, ¿no?, unos customs de SEGA, ahí está la CR2032, ahí está el BIOS, ahí está el FPGA, si lo alcanzan a ver, ahí está, ¿no?, este, tiene también algo de firmware, tiene la RAM, y muy probablemente estos son los, este, hay otro FPGA por ahí, otro custom de SEGA, eh, muy probablemente esta es la tarjeta de Yamaha, no lo estoy seguro, y esto es el, el GPU, no, debe de estar aquí abajo, el GPU, bueno, ¿qué sigue?, después de, de quitar eso, desconecten, hay un conector acá, les voy a mostrar, aquí, de este lado, pegado a, a los fines de, del poder, que es para el ventilador, entonces desconectan ese, ya que desconectaron ese, eh, nada más lo sacan hacia arriba, les recuerdo, siempre trabajan en una superficie, eh, que no sea conductiva, no utilizan alfombras, o no se les ocurra hacer eso, eh, a preferencia, aislados a tierra, aquí, aquí yo lo tengo aislado a tierra, pero si no usen una pulsera antiestática conectada a tierra, no hagan este tipo de trabajo en, en, en alfombras o tapetes, ni con, eh, suéteres de lana, ni nada del estilo, porque pueden darle en la torre a, a, a que esto funcione, ¿no?, eh, lo que sigue entonces, es desconectar la placa de interfaz externa, del Naomi, que bueno, simplemente, se jala, y lo tenemos listo, y bueno, ahorita lo que voy a hacer, eh, pues yo creo que fuera de cámara, porque no tiene mucho sentido, es de soldar el, el capacitor, que está aquí, ¿no?, del otro lado, voy a mostrarles como se ve, por abajo, donde está el, el, el pequeño capacitor, pequeño diablo, aquí se está, déjenselos muestro, con la luz, aquí está el capacitor, es estos dos pines, ¿ok?, voy a poner soldadura sobre esos dos, entiendo que necesitan un buen cautín, para poder hacer esto, porque, eh, eso es un plano de tierra enorme, ¿no?, y disipe el calor, entonces, este es un, este es un cautín, que pueda dar la temperatura y la potencia constantes, entonces, les recomiendo que, eh, lo calienten bien, lo precalienten y luego, este, lo vayan desoldando, ya sea con maya pre-soldar o con una, una bomba, ¿no?, y, este, o corten las patas y lo desolden, no empiezan a hacer esto, si no saben desoldar de una superficie difícil, háganlo con mucha paciencia, con calma, va a ser, va a ser difícil tal vez desoldar, eh, por aquello de, de la temperatura, ¿sale?, entonces, lo voy a desoldar y, les voy a, voy a regresar, cuando ya estemos listos, y voy a mostrarles después, estoy grabando, acabando de quitar el capacitor del Naomi 1, pueden ver ahí como ya hay algo de, este, sulfatación y de corrupción en, en el pin, del lado izquierdo, quizá negativo, ¿no?, el positivo debe estar bien, pero la libró bien, entonces, bueno, el peligro es que eso se corra y destruya las pistas que ven ahí al lado, el Naomi 1 fue muchísimo más fácil de desoldar, no, este, no necesita tanta temperatura, el Naomi 2 necesito más, puede haber variantes de la PCB, no he experimentado con otros Naoms, eh, pero bueno, ya se los muestro después de una breve limpieza, con un poco de su público, voy a tener que hacer unos ajustes por el ancho de las terminales, pero, en realidad, no es gran problema, solo es doblarlas y hacer que entre, y evitar que, eh, este es el negativo, pueden ver que está pegado toda la parte, y aquí, de este lado, pueden ver que este positivo no debe de tocar acá, entonces, lo que voy a hacer es doblar esta pata, eh, este, hacia la izquierda, hacerla, un, un corte de 90 grados, voy a hacerla un poquito para acá y luego, en recto, para que quede del ancho, y la de positivo no doblarla, para que no haga, haga contacto con el, el negativo y haga corto, aquí pueden verla, como lo deje, ¿no?, listo para entrar, ahí está, ya concluyó la instalación, eh, los problemas realmente fueron mínimos, la placa de Naomi 2 tuvo un poquito más de resistencia a desoldar el, el pin negativo, la de Naomi 1 la verdad es que fue relativamente sencilla, eventualmente habrá que cambiar posiblemente todos estos capacitores, todos los electrolíticos, ahorita se ven en buen estado, este, aprovechen cuando hagan esto para darle una sopleteada con aire, este, comprimido a todos los ventiladores, también a los que vienen en el chasis, que es un ventilador grande, eh, porque seguro está lleno de polvo, y este, y bueno, pues eso es casi casi todo lo que, lo que resta decir, aquí está, eh, el que ya estaba sulfatado y les mostré en esos pequeños, este, videos, el como ya se veían las patas empezando a correr, y el del Naomi 2 estaba en buen estado, la verdad, pero más vale, eh, cambiarlo de una vez, aunque parece que está en buen estado, salvo ese detalle de las patitas, de los que conseguí funcionó bien, este, y bueno, es todo, si este, si tienen dudas, pues déjanlas aquí, lo mejor sería que lo dejaran en los foros de Arcade MX, la liga está al principio del video, y bueno, aquí al final también se los voy a poner, y este, bueno, pues nos estamos viendo, cuídense mucho, en esta etapa, no salgan si, si no deben, y nos estamos viendo pronto, gracias.